Los reservorios de agua se hacen en el periodo lluvioso, utilizando las técnicas de captación de agua desde los techos o bien por medio de las escorrentillas hasta llenar un embalse, recolectando de esta manera el vitalíquido. Esta transferencia tecnológica permite a los productores sacar adelante sus cosechas pese al impacto del cambio climático. Estas dependen de los tipos, digamos, de los diferentes tipos y estructuras que están al alcance del productor y también de las condiciones, como les decía, topográficas, ecológicas y climáticas que se dan en la zona. Según datos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, en 2018 al menos 2.000 familias cosechaban agua, obteniendo resultados en sus cultivos. En el corredor seco, a partir del crucero, ahí tenemos cultivos de frijoles, yuca, quequisque, musacea, café, ahí somos productores de un poquito de cada cosa. Ha sido un gran logro hacer las cosechas de agua y planchar el plástico, darle el tamaño que uno quiera. Esta técnica fue mostrada a productores del crucero, Carazo y otras zonas del occidente del país, que las mostraron gran interés en implementarlas en sus parcelas. Yo quiero aprender, yo ahorita, estoy aprendiendo de otros compañeros, para esa cosecha de agua, para implementar la problemática que tenemos nosotros en mi zona, que es seco, y para los riesgos que tenemos de la cosecha que nosotros tenemos. Estas experiencias exitosas fueron presentadas a productores del corredor seco de nuestro país. Tania Sirias, TV Noticias.